En poder el balón, aquí lo pierden, pero ha sido distribuido de la misma manera de los locales como de los visitantes hasta el momento. El cambio de juego viene otra vez Luis Sánchez. Ahora por adentro, en corto, aquí está Jaciel Martínez, el taquito por parte del Chupete, el dominio de Zurda. Chupete tira, ¡gol! ¡Qué gol de Chupete! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! Tocayo apareció el hombre de la experiencia. Sí, que se nota la calidad por supuesto por encima de cualquiera, no solamente por el look ni porque lo conocemos en la jugada anterior. Aquí está, mira, el taconazo lo describas perfecto y luego me muevo.